La conversión de Chiripa, de Leopoldo Alas Clarín Llovía cántaros, y un viento furioso, que Chiripa no sabía que se llamaba el Austro, barría el mundo, implacable. Despojaba de transeúntes las calles como una carga de caballería, y torciendo los chorros que caían de las nubes, los convertía en látigos que azotaban oblicuos. Ni en los porches ni en los portales valía guarecerse, porque el viento y el agua los invadían. Cada mochuelo se iba a su olivo. Se cerraban puertas con estrépito. Poco a poco se apagaban los ruidos de la ciudad industriosa, y los elementos desencadenados campaban por sus respetos, como ejército que hubiera tomado la plaza por asalto. Chiripa, a quien había sorprendido la tormenta en el gran parque, tendido en un banco de madera, se había refugiado primero bajo la copa de un castaño de indias, y en efecto, se había mojado ya las dos veces de que habla el refrán. Después había subido a la plataforma del kiosco de la música, pero bien pronto le arrojó de allí al latigazo limpio el agua pérfida que se agachaba para azotarle de lado, con las frías punzadas de sus culebras cristalinas. Parecía besarle con lastibia la carne pálida que asomaba aquí y allí, entre los remiendos del traje, que se caía a pedazos. El sombrero, duro y viejo, de forma de queso, de un color que hacía dudar si los sombreros podrían tener bilis, porque el negro había venido a dar en amarillento, como si padeciera ictericia, semejaba la fuente de la alcachofa rodeado de surtidores, y en cuanto a los pies, calzados con alpargatas que parecían de terracota, al levantarse del suelo tenían apariencias de raíces de árbol, semovientes. Sí, parecía Chiripa un mísero arbolillo o arbusto, de cuyas mustias y secas pendían míseros harapos puestos a mojarse o para convertir la planta muerta en espantapájaros. Un espantapájaros que andaba y corría, huyendo de la intemperie. Tenía Chiripa cuarenta años, y tan poco había adelantado en su carrera de mozo de cordel que la tenía casi abandonada, sin ningún género de derechos pasivos. Por eso andaba tan mal de fondos, y por eso aquella misma y trágica mañana le habían echado del infame zaquizamí en que dormía, porque se habían cansado de sus escándalos de trasnochador intemperante que no paga la posada en años y más años. —Bueno, peor para ellos —se había dicho Chiripa sin saber lo que decía, y tendiéndose en el banco del paseo público, donde creyó hacer los huesos duros, hasta que vino a desengañarle la furia del cielo. Así como los economistas dicen que la ley del trabajo es la satisfacción de las necesidades con el mínimo esfuerzo, Chiripa vagamente pensaba que lo del mínimo esfuerzo era lo principal, y que a él habían de amoldarse también las necesidades, siendo mínimas. Era muy distraído y bastante borracho. Dormía mucho, y como tenía el estómago estropeado, le dejaba vivir de ilusiones, de flatos y malos sabores, comida ruin y fría y mucho líquido tinto, y blanco si era aguardiente. Vestía de lo que dejaban otros miserables por inservible, y con el orgullo de esta parsimonia en los gastos, se creía con derecho a no echar mano a un baúl sino de pascuas a ramos, y cuando una peseta era absolutamente necesaria. Un día, viendo pasar una manifestación de obreros, a cuyo frente marchaba un estandarte que decía «Ocho horas de trabajo», Chiripa, estremeciéndose, pensó «¡Rediós! ¡Ocho horas de trabajo! ¡Y para eso tiran bombas! ¡Con ocho horas tengo yo para toda la temporada de verano, que es la de más apuro, por los bañistas!». Enllevando dos reales en el bolsillo, Chiripa no podía con una maleta, ni apenas tenerse derecho, pero tenía un valor pasivo para el hambre y para el frío que llegaba a heroico. Generalmente andaba taciturno, tristón, y creía, con cierta vanidad, en su mala estrella, que él no llamaba así, tan poéticamente, sino la aporreada, en fin, una barbaridad. Su apodo, Chiripa, el apellido no lo recordaba, el nombre debía de ser Bernardo, aunque no lo juraría. Lo tenía desde la remota infancia, sin que él supiera por qué, como no saben los perros por qué los llaman Nelson, Ney o Muley. Si él supiera lo que era sarcasmo, por tal tendría su mote. Porque sería el hombre menos chiripero del mundo. Ello era que, hace unos treinta años, todos de hambre y de frío, eran tres notabilidades callejeras, especie de mosqueteros de Lampa, Pipá, Chiripa y Pijueta. La historia trágica de Pipá ya sabía Chiripa que había salido en papeles, pero la suya no saldría, porque él había sobrevivido a su gloria. Sus gracias de pillete infantil ya nadie las recordaba. Su fama, que era casi disculpa para sus picardías, había muerto, se había desvanecido, como si los vecinos del pueblo, envejeciendo, se hubieran vuelto malhumorados y no estuvieran para bromas. Ya él mismo se guardaba de disculpar sus malas obras y su holgacenería como gatadas de pillo célebre, como cosas de Chiripa. Bah, el mundo era malo, y si te vi, no me acuerdo. Veía pasar, ya llenos de canas, a los señoritos que antaño reían sus travesuras y le pagaban sus vicios precoces. Pero no se acercaba a pedirles ni un perro chico, porque no querrían ni reconocerle. Que estaba solo en la tierra, bien lo sabía él. A veces se le antojaba que un periódico o un libro viejo y sobado que oía deletrear a un obrero hubiera sido para él un buen amigo. Pero no sabía leer. No sabía nada. Se arrimaba a la esquina de la plaza, donde otros perdían el tiempo fingiendo esperar trabajo, y oía, silencioso, conversaciones más o menos incoherentes acerca de política o de la cuestión social. Nunca daba su opinión, pero la tenía. La principal era considerar un gran desatino el pedir ocho horas de trabajo. Prefería a oír disparates que le leyeran los papeles. Entonces atendía más. Aquello solía estar mejor hilvanado. Pero ni siquiera los de las letras de molde daban en el kit. Todos se quejaban de que se ganaba poco. Todos decían que el jornal no bastaba para las necesidades. Había exageración. Si fueran como él, que vivía casi de nada... Oh, si él trabajara aquellas ocho que los demás pedían como mínimum... Él no pensaba mínimum, por supuesto. Se tendría por millonario con lo que entonces ganaría. Todo se volvía a pedir instrumentos de trabajo, tierra, máquinas, capital... ¡Para trabajar! ¡Rediós con la manía! Otra cosa les faltaba a los pobres que nadie echaba de menos. Consideración, respeto, lo que Chiripa, con una palabra que había inventado él para sus meditaciones de filósofo de Cordel, llamaba alternancia. ¿Qué era la alternancia? Pues nada. Lo que había predicado Cristo, según había oído algunas veces. Aquel Cristo a quien él sólo conocía, no para servirle, sino para llenarle de injurias, sin mala intención, por supuesto, sin pensar en él. Por hablar como hablaban los demás, y blasfemar como todos. La alternancia era el trato fino, la entrada libre en todas partes, el vivir mano a mano con los señores y entender de letra, y entrar en el teatro, aunque no se tuviera dinero, lo cual no tenía nada que ver con la gana de ilustrarse y divertirse. La alternancia era no excluir de todos los sitios amenos y calientes y agradables al hombre cubierto de andrajos sólo por los andrajos. Ya que por lo visto iba para largo lo de que todos fuéramos iguales tocante al cunquibus, o sea, los cuartos, la moneda, y pudiera cada quisque vestir con decencia y con ropa estrenada en su cuerpo, ya que no había bastante dinero para que a todos les tocase algo. ¿Por qué no se establecía la igualdad y la fraternidad en todo lo demás, en lo que podía hacerse sin gastos, como era el llamarse ricos y pobres de tú, y convidarse a una copa, y enseñar cada cual lo que supiera a los pobres, y saludarlos con el sombrero, y dejarles sentarse junto al fuego, y pisar alfombras, y ser diputados y obispos, y, en fin, darse la gran vida sin ofender, y hasta lavándose la cara a veces, si los otros tenían ciertos escrúpulos? Eso era la alternancia. Eso había creído él que era el cristianismo y la democracia, y eso debía ser el socialismo. Como ello mismo lo decía, socialismo, cosa de sociedad, de trato, de juntarse, alternancia. Salió del kiosco de la música escape, hecho una sopa, echando chispas contra el fundador de la alternancia y contra su padre, y se metió en la población en busca de mejor albergue. Pero todo estaba cerrado, a lo menos cerrado para él. Pasó junto a un café. No osó entrar. Aquello era público, pero a Chiripa le echarían los mozos en cuanto advirtiesen que iba tan sucio, tan harapiento que daba lástima, y que no iba a hacer el menor gasto. A un mozo de cordel inactivo le dejarían entrar, pero a él, que estaba reducido a la categoría de pordiosero, honorario, porque no pedía limosna, aunque el uniforme era de eso, a él le echarían poco menos que a palos. Lo sabía por experiencia. Pasó junto al gobierno de provincia, donde estaba la prevención. Aquí me admitirían si estuviera borracho, pero en mi sano juicio y sin alguna fechoría, de ningún modo. No sabía Chiripa qué era todo lo demás que había en aquel caserón tan grande. Para él todo era prevención. Cosas para prender, o echar multas, o tallar a los chicos y llevarlos a la guerra. Pasó junto a la universidad, en cuyo claustro se paseaban, mientras duraba la tormenta, algunos magistrados que no tenían que hacer en la audiencia. No se le ocurrió entrar allí. Él no sabía leer siquiera. De allí dentro todos eran sabios. También le echaría a los porteros. Pasó junto a la audiencia. Pero no era hora de oír a los testigos falsos, única misión decorosa que Chiripa podría llevar allí, pues la de acusado no lo era. Como testigo falso, sin darse cuenta de su delito, había jurado allí varias veces decir la verdad. Y en efecto, siempre había dicho la verdad. La verdad de lo que le habían mandado decir. Vagamente se daba cuenta de que aquello estaba mal hecho, pero ¡era por unos motivos tan complicados! Además, cuando señoritos como el abogado, y el escribano, y el procurador, y el ricacho le venían a pedir su testimonio, no sería la cosa tan mala. Pues en todo el pueblo pasaban por caballeros los que le mandaban declarar lo que, después de todo, sería cierto cuando ellos lo decían. Pasó junto a la biblioteca. También era pública. Pero no para los pobres de solemnidad, como él lo parecía. El instinto le decía que de aquel salón tan caliente, gracias a dos chimeneas que se veían desde la calle, le echarían también. Temerían que fuese a robar libros. Pasó por el banco, por el cuartel, por el teatro, por el hospital. Todo lo mismo, para él, cerrado. En todas partes había hombres con gorra de galones, para eso, para no dejar entrar a los chiripas. En las tiendas podía entrar, a condición de salir inmediatamente, en cuanto se averiguaba que no tenía que comprar cosa alguna. Y eso, que todas le faltaban. En las tabernas, algo por el estilo. Ni en las tabernas había para él alternancia. Y a todo esto, el cielo desplomándose en chubascos, y él temblando de frío, calado hasta los huesos. Sólo chiripa corría por las calles, como perseguido por el agua y el viento. Llegó junto a una iglesia. Estaba abierta. Entró. Anduvo hasta el altar mayor sin que nadie le dijera nada. Un sacristán o cosa así, cruzó a su lado la nave y le miró sin extrañar su presencia, sin recelo, como a uno de tantos fieles. Allí cerca, junto al púlpito de la epístola, vio chiripa otro por diosero, de rodillas, abismado en la oración. Era un viejo de barba blanca que suspiraba y tosía mucho. El templo resonaba con los chasquidos de la tos, cosa triste, molesta, que debía de importunar a los demás devotos espartidos por naves y capillas. Pero nadie protestaba, nadie paraba mientes en aquello. Comparada con la calle, la iglesia estaba templada. Chiripa empezó a sentirse menos mal. Entró en una capilla y se sentó en un banco. Olía bien. Era incienso o cera, o todo junto y más. Olía a recuerdos de chico. El chisporroteo de las velas tenía algo de hogar. Los santos quietos, tranquilos, que le miraban con dulzura, le eran simpáticos. Un obispo con un sombrero de pastor en la mano parecía saludarle, diciendo, —¡Bienvenido, Chiripa! Él, en justo pago, intentó santiguarse, pero no supo. No sabía nada. Cuando la oscuridad de la capilla se fue aclarando a sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, distinguió el cuerpo de mujeres que en un rincón arrodilladas formaban corro junto a un confesionario. De vez en cuando un bulto negro se separaba del grupo y se acercaba al armatoste, del cual se apartaba otro bulto semejante. —¡Ahí dentro habrá un carca! —pensó Chiripa, sin ánimo de ofender al clero, creyendo sinceramente que carca valía tanto como sacerdote. Le iba gustando aquello. Pero, ¡qué paciencia necesitaba aquel señor para aguantar tanto tiempo dentro del armario! ¿Cuánto cobraría por aquello? ¡Por de pronto nada! Las beatas se iban sin pagar. Y nada, a él no le echaban de allí. Cuando la capilla fue quedando más despejada, pues las beatas que despechaban a poco salían, Chiripa notó que las que aún quedaban se fijaban en su presencia. —¿Sí estaré faltando? —pensó. Y por si acaso se puso de rodillas. El ruido que hizo sobre la tarima llamó la atención del confesor, que asomó la cabeza por la portezuela que tenía delante, y miró con atención a Chiripa. —¿Iría a echarle? —Nada de eso. En cuanto el cura despachó a la penitente que tenía al otro lado del ventanillo con celosías, se asomó otra vez a la portezuela y con la mano hizo seña a Chiripa. —¿Es a mí? —pensó el ex mozo de Cordel. A él era. Se puso colorado, cosa extraordinaria. —¡Tiene gracia! —se dijo, pero con gran satisfacción, espojándose. Le llamaban a él, creyendo que iba a confesarse, y le hacían pasar delante de las señoritas aquellas que estaban formando cola. ¡Cuánto honor para un Chiripa! En la vida le habían tratado así. El cura insistió en su gesto, creyendo que Chiripa no lo notaba. —¿Por qué no? —se dijo el perdiz—, por probar de todo. Aquí no es como en el ayuntamiento, donde yo quería que me diesen voto, pa' ver lo que era eso del sufragio. Y resultó que, aunque era para todos, para mí no era. No sé por qué tiquismiquis del padrón o su madre. Y se levantó, y se fue a arrodillar en el sitio que dejaba libre la penitente. —Por ahí no, por aquí —dijo el sacerdote, haciendo arrodillarse a Chiripa delante de sus rodillas. El miserable sintió una cosa extraña en el pecho y calor en las mejillas, entre vergüenza y desconocida ternura. —Hijo mío, rece usted el acto de contrición. —No lo sé —contestó Chiripa humilde, comprendiendo que allí había que decir la verdad verdadera, no como en la audiencia. Además, aquello del «hijo mío» le había llegado al alma, y había que tomar la cosa en serio. El cura le fue ayudando a recitar el «Señor mío Jesucristo». —¿Cuánto tiempo hace que no se ha confesado? —Pues… ¡toda la vida! —¿Cómo? ¡Que nunca! Era un monte virgen de impiedad inconsciente. No tenía más que el bautismo. A la confirmación no había llegado. Nadie se había cuidado de su salvación, y él solo había atendido, y mal, a no morirse de hambre. El cura, varón prudente y piadoso, le fue guiando y enseñando lo que podía en tan breve término. Chiripa no resultaba un gran pecador más que desde el punto de vista de los pecados de omisión. Fuera de eso, lo peor que tenía eran unas cuantas borracheras empalmadas, y la pícara blasfemia, tan brutal como falta de intención impía. Pero si jamás había confesado sus culpas, penitencia no le había faltado. Había ayunado bastante, y el frío y el agua y la dureza del santo suelo habían mortificado sus carnes no poco. En esta parte era recluta disponible para la vida del yermo. Tenía cuerpo de anacoreta. Poco a poco el corazón de Chiripa fue tomando parte en aquella conversión que el clérigo tan en serio y con toda buena fe procuraba. El corazón se convertía mucho mejor que la cabeza, que era muy dura y no entendía. El clérigo le hacía repetir protestas de fe, de adhesión a la iglesia, y Chiripa lo hacía todo de buen grado. Pero quiso el cura algo más, que él espontáneamente expresara a su modo lo que sentía, su amor y fidelidad a la religión en cuyo seno se le albergaba. Entonces, Chiripa, después de pensarlo, exclamó como inspirado. —¡Viva, Carlos VII! —¡No, hombre, no es eso, no tanto! —dijo el confesor sonriendo. —¿Como a los carcas lo llaman clerófobos? —¡Tampoco, hombre! Bueno, ¡a la oscura! En fin, aplazando las cuestiones de pura forma y lenguaje, se combinó en que Chiripa seguiría las lecciones del nuevo amigo, en aquel templo que había estado abierto para él cuando se le cerraban todas las puertas, allí donde se había librado de los latigazos del aire y del agua. —¡Con qué te has hecho monago, Chiripa! —le decían otros hambrientos, burlándose de la seriedad con que, días y días, seguía tomando su conversión el pobre diablo. Y Chiripa contestaba. —Sí, no me avergüenzo. Me he pasado a la iglesia, porque allí al menos hay… alternancia.